Lo más importante al momento de probar un café no es ni tu cuchara catadora ni tener el mejor paladar porque ninguna de esas dos cosas funcionaría si no tienes memoria. La memoria entonces surge como lo más importante al momento de probar un café y no solo eso, yo me atrevería a decir que incluso al momento de vivir. Mi nombre es Paulina Mendoza, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras y siguiendo con este tema, hoy me gustaría darte 5 razones para que puedas leer este libro llamado La filosofía del olfato de Chantal Jaquet y hagas de tu experiencia al probar café algo nuevo. Como mencioné en la introducción, la memoria es lo más importante al momento de probar un café pero ¿qué tiene que ver esto con el olfato? Bueno, en este libro, Chantal Jaquet, filósofa que ha hecho estudios fisiológicos y neurológicos nos cuenta que, aunque puede parecer obvio, a veces se nos olvida que toda la información sensorial que obtenemos y que guardamos en la memoria viene de los sentidos. Yo pensé esto y lo trasladé justamente a la memoria olfativa y esta memoria olfativa la creamos en nuestra experiencia al momento de ir probando un café desde que lo olemos en verde, lo olemos cuando se tuesta, lo olemos cuando lo preparamos y al final cuando lo probamos. Si no tuviéramos la capacidad de guardar todas estas experiencias sensoriales en nuestra memoria no podríamos obtener absolutamente ningún tipo de conocimiento acerca del café es más, ni siquiera de la vida misma, todos los días serían una experiencia completamente nueva. Si logramos complementar esta memoria con diferentes experiencias sensoriales acerca del café lograremos tener una mejor experiencia al probar cada taza de café. Una de las cosas que más impacto tuvo en mí al momento de leer este libro fue darme cuenta de los juicios de valor que hacemos atribuidos al olfato. Uno de los mejores ejemplos que podemos poner acerca de eso es el amor y el odio. Muchas veces de oler un perfume o un aroma que nos gusta mucho podemos enamorarnos de una persona y al mismo tiempo si se nos acerca alguien con un olor repulsivo o nauseabundo nos alejamos de ellos. Y es así como a lo largo de la historia hemos ido haciendo juicios de valor atribuyéndole cosas negativas a lo que nos huele mal y cosas positivas a lo que nos huele bien. Te voy a poner otro ejemplo de la vida cotidiana para que te quede un poco más claro. ¿Alguna vez has estado en una situación que no te da mucha confianza y has soltado la frase ¿Esto me huele mal? Bueno, pues ahí tienes tu juicio de valor. Cuando yo leí esto y lo traspasé al café me di cuenta que era exactamente lo mismo. Cuando olemos un café casi siempre lo primero que decimos es que huele rico o que es agradable. Y cuando olemos un café y no nos gusta, normalmente si nos lo tomamos suele hacernos daño porque intuitivamente el olfato nos dice si algo nos va a caer bien o nos va a caer mal. Yo creo también que las personas que ya son un poco más doctas en esto, al momento de olear un café pueden diferenciar si hubo defectos o contaminaciones en ese café. Cuando nosotros nos hacemos más conscientes de los juicios de valor que le damos al café, también nos hacemos conscientes de nosotros mismos. De lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, y siendo más conscientes de estos juicios de valor, podemos entonces a través del café conocernos y reconocernos a nosotros mismos y saber que lo que nos gusta y lo que no nos gusta es básicamente a lo que nosotros le hemos atribuido el valor de bueno o malo. La razón número tres para leer este libro es la relación que existe entre las emociones y el olfato. Chantal nos cuenta que el olfato está directamente relacionado con la sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú hueles algo va directamente a tus emociones. El juicio racional se anula y solamente queda el juicio emocional. Es por esto que los olores evocan recuerdos y a veces los evocan con muchísima fuerza. El olor del plato de comida que te recuerda a tu abuelita, el olor de ese desconocido que pasa a tu lado en la calle y te recuerda a tu ex, o el olor de esa taza de café que te recuerda a una tarde agradable con amigos. Cuando yo leí esto y ligué las emociones con los juicios de valor que hacemos acerca del café, un poco la respuesta a la subjetividad alrededor del café surgió en mí. Como al oler un café hablamos sobre todo de nuestros juicios de valor y de nuestras emociones, es por eso, creo yo, que a veces es tan complicado ponernos de acuerdo entre a qué tiene que saber un café. ¿Alguna vez has notado alguna nota característica en un café que nadie más ha olido? O más interesante, ¿qué crees tú que dicen los cafés que te gustan acerca de ti? Compártelo con nosotros en los comentarios. Tenemos que aprender a revalorar el olfato. Chantal nos cuenta en este libro que a lo largo de la tradición filosófica, sobre todo occidental, el olfato se ha visto menos preciado y se ha llevado al lugar menos privilegiado en la escala de los sentidos. Cuando yo leí esto no me sonó alocado ni descabellado. ¿Cuántas personas conoces tú que tengan miedo de perder el olfato? Sin embargo, ¿cuántas personas conoces que tengan miedo de perder la vista o de dejar de escuchar? Existe un nombre asignado al hecho de perder el olfato, que se llama anosmia. Sinceramente yo no conocía ese término hasta que leí este libro. Y cuando me puse a reflexionar acerca de eso me di cuenta que sí, que el olfato es sumamente importante incluso para reconocernos a nosotros mismos. Si nosotros perdiéramos el olfato, se acabaría toda experiencia que pudiéramos tener acerca del mundo y sobre todo acerca del café. Chantal quiere sacar de esa tumba al olfato y ponerlo en un lugar que le dé un poco más de valor. Yo creo que en el mundo del café a veces nos falta eso, revalorar los aromas y postular al olfato como uno de los sentidos más importantes al momento de probar café. La filosofía se ha dado a la tarea siempre de cuestionar todo tipo de conocimiento, dudar para mejorar. Y no hay mejor razón para leer este libro que esa. Chantal nos invita no sólo a cuestionarnos qué onda con el olfato y todo lo que nos puede dar, sino que a través de los juicios de valor, de nuestras emociones y de nuestros recuerdos, nos invita a conocernos a nosotros mismos a través de los olores. Si logramos aprender a conocernos a nosotros mismos y a reconocer todos los olores que llegan a nosotros, guardarlos en la memoria y crecer en experiencias, por supuesto que cada taza de café y cada experiencia se volverá inolvidable. Este libro es mi recomendación de la semana porque me ha ayudado a ampliar mi conocimiento acerca de mi olfato, a ser más consciente de las cosas que huelo y sobre todo a ser más consciente de mi experiencia al probar una taza de café. Si a ti te ha gustado esta información, si te gustaría que habláramos de algún otro libro, si quieres compartir tus comentarios acerca de este libro, si es que lo lees o tienes alguna sugerencia, compártela con nosotros en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, danos like, dale clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todo el contenido que vayamos a ir subiendo y apóyanos para que sigamos haciendo este tipo de videos. Si la información te ha sido útil, síguenos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo en algún lugar de la pantalla. Y no te olvides que la experiencia de una taza de café comienza por la nariz. ¡Nos vemos!